El principal era que el mando fuera un mando civil y esas fueron las modificaciones que se le hicieron. Ahora que regresó a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, prácticamente fue consenso también, únicamente un voto en contra de una diputada independiente. Entonces creo que la señal que se está mandando es que la conformación de la Guardia Nacional es prácticamente por consenso. Yo confío, aunque se requieren nada más 17 congresos locales para su aprobación, que ya se tienen los 17, pero espero que sea también por los 32 congresos locales, para que también en los locales salga por consenso. ¿Y aquí en Chihuahua, la fracción que tiene mayores curules, habrá la votación correspondiente? Bueno, ya la señal que mandaron los diputados federales de Chihuahua, de todos los partidos, los senadores de Chihuahua, de todos los partidos, se ha votado a favor. Entonces yo creo que ya la señal es que se va a votar a favor. ¿Para cuándo más o menos se podría estar ya entrando este esquema? Bueno... Para que sea constitucional. A nosotros que nos mandan ya el dictamen, yo creo que es posible que... A mí me hubieran dicho que posiblemente el 8 de marzo. El 8 de marzo tuviéramos nosotros ya la posibilidad de estarlo subiendo al Congreso local. ¿Qué información se tiene sobre los transportistas detenidos por parte de la justicia? Bueno, los transportistas, el día de ayer se detuvo a Edgar Olivas, el dirigente de Canatrán, a Fabián, que es el dirigente aquí en el municipio de Chihuahua. Se les acusa de un delito de obstrucción de vías públicas, cosa que no es real el señalamiento, el delito. Anoche todas no se ponían a disposición de la fiscalía, no sabían quién los había puesto ahí en la fiscalía. Nosotros platicamos anoche con el fiscal de la zona centro, con Carlos Mario. Él se comprometió, dijo, si no hay delito nosotros lo vamos a liberar antes de las 9 de la mañana, el día de hoy. Confiamos en la palabra de él, alrededor de las 1 de la mañana nosotros nos retiramos. Y sin embargo, llegaron las 9 de la mañana y aún no han sido liberados. ¿Cuáles son las razones de la manifestación? Bueno, ellos están planteando tres temas. Ellos señalan, uno, que hay puntos de revisiones, sobre todo en el área de Ojinaga, es el que señalan, donde por cada tráiler que pase les cobran mil pesos, o sea, ya como una cuota. Tráiler que va cargado, tráiler que va vacío le cobran 500 pesos, o sea, independientemente de nada, o sea, sin ninguna posibilidad de delito. Es como una mordida. Es una mordida, es corrupción o extorsión, que es una gran cantidad de, estamos hablando de millones de pesos los que se están quedando ahí en esos puntos. Eso es por un lado. Lo otro se les hostiga al momento que cruzan las ciudades, o sea, inmediatamente cualquier vialidad o cualquiera los para y los infracciona. Entonces, hay mucho acoso, mucha presión a ellos. Y tercero, bueno, eso se deriva también en que tienen infinidad de multas, multas muy caras, muy caras, de mil salarios mínimos. Entonces, pues muchas veces en vez de decir de la multa, pues se presta también para que haya corrupción. De alguna manera. Y se le dé mordida al de vialidad. Entonces, y tercero, ellos están solicitando que se actualice la ley de transporte, el reglamento de transporte. Que el día de hoy, ahorita a las nueve de la mañana, habíamos acordado el día de ayer, que nosotros como Congreso, la Comisión de Movilidad, se sentaba con ellos para revisar qué modificaciones se le iban a hacer, pero sucedió la detención ayer en la tarde-noche y se suspendió la reunión del día de hoy. Diputado de Valencia de la bancada de Morena.